El presidente estatal de Morena, Gabriel Biestro, acusó al candidato a gobernador Enrique Dóger de falsificar información en su 3 de 3. De acuerdo con los dichos, el PRIista ocultó 32 inmuebles que están valuados en 200 millones de pesos. La violencia de género es inadmisible, así lo sostuvo la candidata al gobierno, Marta Erika Alonso. La panista aprovechó para recordar que el Instituto Estatal Electoral solicitó a su contrincante de Morena que se abstenga de llamarla la esposa de... A Barbosa le digo, yo no permitiré que le falte el respeto a ninguna mujer en el Estado. Desde el arranque de las campañas, ¿ha tenido expresiones misóginas? Los primeros cuatro meses de 2018 son el periodo más violento de Puebla desde 2016. Robos, homicidios y secuestros han aumentado hasta el 208%, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los directivos de Uber confirmó que la compañía ya está realizando pruebas con transportes colectivos. El proyecto de Uber Peceras arrancaría en la Ciudad de México y contaría con un precio estándar, es decir, no aplicaría una tarifa dinámica. Yo soy Ana Jennifer de la Fuente y estas fueron las intolerantes del día.